La selección ecuatoriana de fútbol volvió a entrenar y la novedad es lo de Ener Valencia, que está allí. La mayoría de los jugadores, mejor dicho, que estuvieron de arranque en el partido, están haciendo movimientos regenerativos, están haciendo bicicleta. Ener fue la novedad porque el doctor Camilo Chiquito confirmó que tuvo un esguince leve de rodilla, que con fortalecimiento y con trabajo específico no tendría problemas para jugar el día viernes. Ayer tuvieron libre, así que hoy recién volvieron a los entrenamientos y a los movimientos de la selección del ecuatoriano. Vemos a Galíndez también, vemos a los entrenadores, al profesor Alfaro y a todos los muchachos también, entrenando, moviéndose con mucha alegría. Ahora, obviamente, haber ganado ese primer partido nos da una mucha, pero mucha confianza. Hernán Galíndez decía, hasta en el tema emocional, fue espectacular haber ganado ese primer partido y que depende todo de nosotros. Y usted lo conoció y se informó, por supuesto que nosotros, sí, en el Universo Mundial.